Se encuentran listas las semifinales de la liga mixta de básquetbol sobre silla de ruedas, después de 12 jornadas intensas en las que al final terminaron calificando como primer lugar los Vengadores, quienes consiguieron el triunfo sobre los Lobos por 29 puntos a 27, en duelo que representaba quedarse con el lugar de honor. Los Indestructibles con su victoria de 16 puntos a 12 sobre el equipo sin nombre se adjudicaron el segundo puesto y los Lobos cayeron hasta el tercer lugar. Por su parte Galgos con su triunfo de 36 a 26 sobre Celtics consiguieron el pase sobrante a las semifinales, las cuales se realizarán este sábado 12 de marzo en las instalaciones del DIP municipal. A las 6 de la tarde arrancarán con el duelo de Vengadores contra Galgos y a las 19 horas con 15 minutos los Lobos chocarán contra los Indestructibles, duelo que se antoja sea trepidante, recordando que será a un solo encuentro en el que estos cuatro equipos buscarán su pase a la final del primer torneo de básquetbol mixto sobre silla de ruedas. Por cierto, la final ya está pactada para el próximo sábado 19 de marzo en la misma cancha aún con horario por definir. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.